Bueno amigos del canal del garaje de José Manuel H, vamos a ver ahora como se cambia la pila de la alarma de la BMW K1200 GT año 2007 modelo K44 Mirad cuando se enciende, uno de los chequeos que hace es, a ver si se ve el estado de la pila, que es lo que hay que hacer ahora, veis la DWA y en este caso está como bastante vacía, como veis, bastante vacía, vale, entonces la DWA son dos pilas, dos baterías con este código CR123A luego debajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a Amazon por si tenéis interés en comprarlo directamente vale, vamos a ver como se cambia esta pila de la alarma, lo primero que tenemos que hacer es desmontar asiento delantero y asiento trasero, como sabéis para desmontar el asiento trasero metemos la llave por aquí por detrás giramos y con esto ya tenemos quitado la parte trasera del asiento que bueno, no me falta la delantera, en este caso aquí está la pila WA tenemos que quitar ahora mismo, tenemos que sacarla de su ubicación para eso tenemos que quitar este conector y luego tenemos que quitar uno, dos, tres y tres tornillos de estrella, vale uno, dos y tres y este conector, vamos a hacerlo mirad, para quitar este conector es tan simple como apretar estas dos pestañeras aquí, se apretan hacia adentro y ya sale el conector, vale, y ahora tenemos que quitar estos tres tornillos vamos a quitarlos, ahora como veis muy sencillito ahí, ves que estoy grabando y a ver, ahí bueno, vamos aflojando y aflojado los dos tornillos y ahora voy con el último y tercero, venga, continúa una vez que hemos quitado los tres tornillos el módulo este ya queda liberado venga, pues vamos a trabajar en la mesa con el modulito voy a ello lo que tenemos que hacer es acceder al interior del módulo de la alarma y es quitando estos cuatro tornillos vale, que también son de estrella vamos a quitarlos vamos a quitar los tornillos este lo podemos abrir y con cuidadito lo ponemos aquí así mirad, tenemos dos conectores que si quisiésemos los podríamos quitar pero en principio no hace falta esto lo ponemos así y ahora lo único que tenemos que hacer es quitar este tornillo de aquí y este tornillo de aquí porque las pilas están en este lado mirad, una vez que hemos quitado estos dos tornillos cogemos la tapa por aquí y ya tenemos el acceso a las baterías y nada, y las ponemos tal que así las sacamos de aquí, las ponemos tal que así veis que están cambiadas positivo, negativo, negativo, positivo venga, las vamos a sacar positivo va ahí y el otro positivo va aquí vale, ya está vamos a sacar estas de aquí pues nada, ya están sacadas recordad, estas son Barta CR123A y estas serán de la marca Duracer, creo, ¿no? a ver si estas son Duracer Duracer Ultra venga pues nada, a ponerlas a ver el positivo este va ahí bueno, me hace falta las dos manos nada, puestas están volvemos a poner la tapita y ahora lo mismo pero a la inversa ponemos los dos tornillos cortitos aquí los otros tornillos en la tapa y luego los tres tornillos para juntarlo en su sitio y poner el conector listo, pues nada, ya está puesto recordemos que esto lo estoy haciendo el 9 de julio del 2019 este cambio de pilas de la agua, ¿vale? ahora ponemos la tapita esta aquí y los cuatro tornillos a por ello pues nada, ya he puesto los cuatro tornillos vamos a colocar la extra en su sitio para ponerlo con sus correspondientes tornillitos y colocarlo ya, ¿vale? venga, vamos a poner esos tres tornillos bueno, pues colocados ya los tornillos lo siguiente es poner el conector hasta que haga clac ya ha hecho clac y ahora poner el asiento asiento puesto y ahora vamos a probar a ver qué pasa a ver qué nos dice y de la agua de momento no nos dice nada que no sé si eso es bueno o es malo voy a darle para arrancar vamos a poner la alarma alarma puesta ahí destella vamos a quitar la alarma y vamos a hablar otra vez le vamos a quitar la alarma quitada la alarma ahí ya no destella chequea todo lo chequea todo bien vale, ya no nos protesta la agua y tal antes nos protestaba porque estaba muy bajo de de pilas y ahora no nos protesta porque está a tope de pilas perfecto